DJ Kess Miss Worldwide Todo el mundo en la discoteca Pon las manos para arriba y linde Todas las mujeres están locas Todos los DJs que lo que Todas las mujeres están locas Todos los DJs que lo que Todas las mujeres están locas Todos los DJs que lo que Todas las mujeres están locas Todos los DJs que lo que Y el pum 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 Y el pum 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 y el pum 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 y la cosa suena ra 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 scooby doo pa pa y el pum 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 I'm a Dao Chino and the most winning women it was all a dream but now we just live it Playing Rose Brown with my bro Joe Ali Hoop slam dunk yeah that's for sure Next to the Inceptive on the dock I guess you can say she go hit the jackpot Yeah 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 this is Jack Moon not a game man yeah bitch I'm that shit Damn my life done changed from passing on the block to falling off a yacht Damn my life done changed but the chica still batted and still off the chain Damn my life done changed from sipping on vodka to owning and rolling Damn my life done changed from an AK chop chop to a scooby doo pa pa Y la cosa suena ra y la cosa suena ra scooby doo pa pa Y el pum 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 y el pum 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 Y la cosa suena ra scooby doo pa pa Scooby doo pa pa Scooby doo pa pa So, Armando es el loquito es que te da un besito por el ojo camelito Yo se que soy lo cerro pero estoy en candela mami llamalo bombero No soy novelero yo te hablo claro yo soy sincero No vendo leche pero Armando Christian Pérez es el lechero Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá Scooby-Doo, papá Scooby-Doo, papá Scooby-Doo, papá Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo, vente Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo, vente Si no, Scooby-Doo, papá Scooby-Doo-Bam-Bam